vamos vamos a empezar vamos a empezar el tema 3 mire la respuesta de los pasajeros de repaso las preguntas de repaso las vamos a dar una hora de clase porque luego vamos a dar un taller de 25 miembros de 25 miembros de 25 miembros de 25 miembros ¿qué? ¿qué? ¿qué vamos a dar un taller? no, 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 no vamos a dar un taller vamos a dar un poco tiempo porque es un tema transversal o sea, un tema de los temas transversales es que también el exame ¿vale? si pasas por un poco de máscara si pasas por un poco de máscara o por un poco de máscara es un poquito de máscara y este es bueno de eso bueno, lo que es el tema de la tarde terminamos y después ya repasamos Es que son un cortillo. Aprender a hacer los músculos y los huesos del cuerpo. Gracias. Bueno, lo que yo entiendo es que nos quedan dos tragos por terminar. Nos quedan dos tragos por terminar. Y este consiste en la parte de moverlo. La parte de moverlo, nos movemos hacia los músculos y hacia los huesos. Nos vamos a mover el sistema muscular y el sistema flucio. Cuando terminemos este ya nos falta el último, que es un resumen de dos años de rango, la conclusión de todo lo que hemos visto. Y listo, ya digo que es un cortillo. Y no es tan sencillo, porque estamos acordados. Y como esto se empieza a dar la cola, acordados de derecho en los nidos bastidores. El aparato locomotor es el que compone tanto el óseo y la múscula. Pero nosotros tenemos el sistema óseo, que es el de los huesos, el sistema muscular, que es el de los músculos. Y los dos juntos nos llevan a ver el aparato locomotor. Es el aparato locomotor que hay que nos permite mover. Pero si está, se agrupa en torno a una finalidad común, es el movimiento. A ver, el esqueleto, sistema óseo, esquelético. ¿De nuevo comprendas? Las tendones no están dentro de... Las tendones... Y por lo menos esto, pues, se lo hacemos con la gente. El cúbito, el radio, el cráneo, lo que sea el sarro, la cabera, el cráneo, un ruto, el rato, y todo esto, yo creo que... Bueno, no, que de... No sé, del vocabulario común del día a día, no, pero vamos a aprender todo esto. A lo mejor el besillo que es el pelo del dedo, y dice que no, pero esto... No, esto es la verdad que es la interventura, el radio, las cosas de la mano, un dedo, el fábula... No, de todo esto. Estamos ocupando por 206, pues. Las niñas tienen, cuando nacen, tienen más cosas que nosotros, ¿no? Tienen muchísimos más cosas que nosotros, no sé si lo ponen en la muñeca, en el cráneo, tienen más cosas que después se van a soldar, nos hemos juntado. La estructura está formada por los 206 huesos, cartílago y la articulación. ¿Vale? La articulación es la zona de unión de dos personas. Esas articulaciones se pueden dar de muchas formas, que permite un tipo de movimiento, u otros, o no permite el movimiento, ¿vale? La cadera tiene un tipo de movimiento, que no tiene buena mano, que no tiene buena hombra, o sea, son diferentes tipos de articulaciones para permitir diferentes tipos de movimientos. ¿Vale? Tenemos articulaciones que también son inmóviles, que son los sinastrosis, ¿vale? Son articulaciones que no permiten ningún movimiento, como la osteura y la bolsa del cráneo. ¿Vale? El cráneo no es una bolsa nada más, son varios, por ejemplo, que son las articulaciones. Los móviles y las semimóviles. ¿Vale? Se diferencia por los movimientos que admite. La movilidad quita mucho más movimiento, mucho más efe, los semimóviles es menos. Entonces, aquí, por el cuello, pues, solamente para movernos, de un lado y hacia otro. en la cadera, como si fuese, el mecanismo de física, si la producamos en una máquina, pues, sería una bola unida a una hembra que permitiría el movimiento por todo sitio. ¿Vale? No sé, la muñeca, por ejemplo, pues, te permite este movimiento y te permite este movimiento. Entonces, sería, la articulación es así. El número hace falta que lo sepáis. Simplemente que sepáis que hay diferentes tipos de articulación, de móviles y de semimóviles, y que tienen este tipo de nombres. ¿Vale? La móvil se llama, lo inmóviles se llama sinartrosis y diartrosis o diartrosis. ¿Vale? La verdad es que son diartrosis. Estaba viendo el cerebro una de la otra. Bueno, cuando se rompe el hueso, cuando se nos rompe el hueso, hay muchísimas formas de romperse. ¿Vale? Los del hueso, rotura, fisura o grieta en el hueso. La primera que se clasifica, si está cerrada o abierta. Cuando tenemos una fractura cerrada, nosotros no vemos el hueso. Cuando tenemos una fractura abierta, vemos que el hueso porque se sale con la piel. ¿Vale? Se sale por el... Si es desagradable, yo he hecho una de esta y niña. Que nada hable más porque es que vea el hueso. A ver el hueso para ti. Ahí está. Dentro de la cerrada, pues tenemos esta. Dentro de una fractura cerrada tenemos la transversal que se produce cuando se une cuando hay un movimiento de compresión. Y se rompió. Espiral, que lo estén oblicuos. La continuta, que es mucho... Sí, se lo se lo ha probado. ¿Vale? Sería como un ambiente de fiestas así enganchado. Y la oblicua, que sería como esa, pero como un movimiento. ¿Vale? Que sería así, pero en movimiento. Ahí sería esta. La oblicua. ¿Vale? Todas estas serían cerradas, porque son cerradas. O la abierta, ya vemos que nos tiene unión los huesos. Sí, está abierta. ¿Vale? Si alguna vez es importante que se curan de forma natural, los huesos, cuando se rompen, se tienen que curar de forma natural. ¿Cómo se curan de forma natural? Rolviendo la unión. ¿Vale? Si es una cosa sencilla, pues ya está, pues se cayó la unión y se queda unido por sí solo, la rotura, pues se vuelve a unir solo. Esto, pues no se ha hecho la unión y le ponen los dos niños. Porque hay que ponerle aquí una plata, ¿no? Para juntar este hueso y que esté físicamente uno al lado del otro para que se vuelva a unir. Incluso esto también. Esto también puede tener que decir que también que aquí es un grupo de mostrado abierto. ¿Vale? Esto aunque los, aunque los, el yesen, se quedaría el huevo abierto. Pero se va a rellenar tanto, alto músculo. Lusaciones y a quince. Creo que esto nos suena todo. Las lusaciones. Un hueso que sale de la articulación. ¿Vale? El hueso que sale de la articulación. Esto es muy frecuente en los hombros, en la cadera, en los codos, en los dedos, sobre todo en el hombro, ¿no? Y los jugadores de fútbol muchas veces les pasa eso. Los dices son las lecciones de los ligamentos. No puede que se salga el hueso de ese, sino de los ligamentos. Que se hace una extensión por algún movimiento brusco y lo que sufre es el ligamento. Pípido, el tobillo, la rodilla, y la rodilla, sobre todo el tobillo. Sobre todo el tobillo. Los síntomas. Lusación, la lusación y dolor. Hinchación y dolor. Hay teorías que dicen, como tiene que decirse, tienes que vendarlo, reposo, calor, y inmovilización. Hay inmovilización. ¿Vale? Hay tercer ejercicio, ¿eh? que no hay que vendarlo, que no hay que vendarlo ni inmovilizarlo. Cuando nosotros tenemos un... Yo me digo, no soy, pero estas las dos teorías. ¿Vale? La teoría de que hay que inmovilizarlo es la siguiente. Tú, como tiene el tendón, se ha presionado una ruptura, ¿vale? En el propio tendón. ¿Qué pasa? Que esto cuando se empieza a hacer, cuando llega la plaqueta, el brazo de un cindoncillo, que empezaban aquí, pues, empiezan a hacer así las fibras. ¿Vale? Empiezan a hacer así para todos lados. Conforme las fibras del músculo, como son. Así, ¿no? Las fibras están... Están creadas así en una dirección, que lo decíamos, el filete es como más fácil, cortarlo, ¿no? Entonces, cuando tú no lo inmovilizas, eso empieza a durar por todos lados. Que se crea que tú un callo, ¿vale? En el que hay tejidos para toda la dirección. Cuando tú no lo inmovilizas, tú tienes que estar, entonces, todos los tejidos van en esta dirección. Cuando tú lo inmovilizas, y te pone que que te sale un tejido así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú con el movimiento del pie, este tejido lo rompes. Cuando sale el tejido así, ese sí se queda. Porque tú lo menos muevas, como es el tejido natural del movimiento, no se rompe. Entonces, cuando va creando las direcciones contrarias, ¿no? O las que no son las indicadas, todo esto se va rompiendo como te vas moviendo, va rompiendo los tejidos así que se te van creando. Y solo se te queda los que son, bueno, después de eso que no se debe que no se debe inmovilizar. Hay medios que inmovilizan y hay medios que no. Yo estoy en el de la ronda. ¿Vale? No sé si yo te iba a ver si habéis hecho en el 15 y no me decían si se desmovilizaron, ¿no? Yo no he hecho en el caón. ¿Sabes que te ponen como un calcetín que pita mucho? ¿Callola? ¿Callola? ¿Callola en el 15? ¿Se te pusieron? Sí, llena de esas. Es que lo mejor tú pones por eso. Es que nada más que tienen como un... Una... Vaya, hasta yo la de la inmovilización, total, eso yo creo que ya... ¿Cómo la tuviera? ¿Cómo la tuviera? Para las carnes, Sí. Para los misos que te aprieta mucho. Lo que tú dices es que hay médicos que no les gusta, que no vendan aún... Claro, yo la de la tuviera eso por lo entiendo porque por la mano no tienes sujeto para que no te vuelvan a usar, Para que no te hagas Tampoco, el fíceps tampoco dice que es al aire. Pues esa es la razón por la que lo quieren, al aire. Porque el hueso es lo primero que he dicho. El hueso es lo primero que he dicho. Esto se muera de forma natural. Bueno, no de forma natural, ¿no? Pero esto es una forma natural. ¿Cómo? Porque tú lo ha unido. ¿Cómo lo tienes que volver a unir? Pues dejándolo juntos. Si tú tienes aquí un hueso y tienes otro hueso aquí, si tienes ese hueso, esto hay que irmovilizarlo. Para que se quede así y se vuelva a unir. Como tú no eres inmovilizado, se te va. Claro, entonces, vamos, eso es que es rabia de dolor. Cada vez que apoyas el pie, que no lo tienes movilizado, pero por eso tienes que irmovilizarlo. Pero esto no. Al final es un tendo que se ha... Hoy pasaba de un hueso que me estaba diciendo que me iba a contar. ¿Que tú te hiciste una edición? No, no, no. Pensaba que un hueso era un hueso a medio rostro. No, no, son cosas diferentes. No, no. Es una fisura. Lo que tú estás viendo es una fisura. ¿Qué pasa no? Que tienes una fisura en el hueso, que tienes como una caña con el hueso. Pero no. Yo he costado ya el viejo. Enfermedad de los huesos. Lo más importante es el hueso de distal, que a personas que tienen los huesos súper delicados, entonces en cualquier momento que le da un golpe, pueden romperse el hueso. Vale, la enfermedad con pérdica. La enfermedad con pérdica. Y es el problema, porque por falta de colágeno, en el momento que te... Colágeno me va a comentar ya esta vez, donde las cosas que se echan colágeno como si fuese milagrosa. O el colágeno me va a olvidar, yo soy carabobo, hasta en el pelo, ni que en las pieles ni que te las va a comer, y eso te estira. Eso es mentira. Lo voy a estar tomando una dieta equilibrada, la fruta perdona, lo voy a borrar siempre. Lo que tomen colágeno, eso es como pensar que lo que acabo es es mucha hoja, otro es mucha carne, y va a tener mucho músculo. Es lo único, ¿no? Yo con muchos músculos, va a tener mucho músculo, se le va a tener el estómago, triturado, lo que no va a tener... Bueno, porque tú vas a tener que tener muchas proteínas. Te dice que tengo todas muchas proteínas, pues toma de cerebrales, que eso es grasa, que también se le va a tener que ir a eso, que las proteínas las puede sacar de las legumbres, también. Puede ser vegetariano, y es que no te tenemos una proteínas, pero le vas a tener proteínas en muchos sitios. ¿Por qué? Pero tú, ¿por qué te sientes en el sofá? ¿Te has dicho a comer carne o tienes más músculo? No tienes más músculo. Y el racitismo, es tratado relacionado con el aporte de la vitamina D, con el poco aporte de la vitamina D, que esto a los niños le da, se le da, por el primer año dos gotitas de vitamina D. Sí. Está relacionado también con la falta de radiación solar, porque esta vitamina D lo que hace es que se infecte con el sol, para que nosotros podamos adquirir la vitamina D, porque nuestro cuerpo la absorba, necesitamos que no te da el sol. ¿Vale? Y esta vitamina D que está relacionada con el aporte de calcio. Gracias a esta vitamina, con el calcio y con el mojo. ¿Tú te acuerdas de un montón de leche? ¿Te acuerdas de calcio y te toman mil millones de litros de leche? Que como no tengo la vitamina D y no te da el sol, eso no te lo absorbe. No te absorbe esa vitamina, ese calcio. ¿Vale? ¿Otra enfermedad? La osteoporosis. ¿Vale? Que esto es una enfermedad que conocía. Y es que si este es nuestro hueso, el nuestro hueso tiene unos huequecillos. ¿Vale? No es sólido. 100%. Es poroso. Poco poroso. Pues la osteoporosis es que se convierte en más frágil, porque esos huesos se hacen más grandes. ¿Vale? Entonces la estructura. Y ahora un panel de abeja. Imaginaos que el panel de abeja es el hueso normal. Pues si esos huecos del panel de abeja se tiran más grandes y quise más menos estructura, pues eso sería la osteoporosis. Si lo rompen, si lo tiran el suelo, obviamente se rompen antes, ¿no? Todo esto le pasaba a todo el mundo al final con la edad. Pero por eso la gente tiene los huesos más frágiles. Es porque la osteoporosis, bueno, es una enfermedad cuando ya todo es bastante avanzado, ¿no? Pero que no me hagan con la edad no teniendo los huesos más frágiles. Lo acabamos teniendo. Los huequecillos son más grandes. ¿Vale? Y después, otra cosa que se nos funde mucho, la artritis con la artrosis. La artritis es algo, es una enfermedad de la persona en sí. Mientras que la artrosis es algo que vamos a tener con regal. ¿Vale? Esto lo puedes tener o no lo puedes tener. Esto lo vas a tener. ¿Vale? Conforme pasan los años, lo vas a tener. Es decir, esto lo puede tener cualquier persona, entre 20 y 40 años, vamos a ponerla normal. Y esto, y esto, pues lo tiene la gente que llama carcero 40. ¿Vale? La artritis, diferente de la artrosis. Y no la diferencia, que la artritis empeora con el reposo y esta mejora con el reposo. Lo importante es que estamos diferenciando. Esto es la enfermedad inflamatoria, se te inflama la articulación y este es que va desapareciendo el carcero. Con la edad, acaba, acaba de desaparecer. Acaba desapareciendo. Sí, sí, lo imaginamos ahora lo mismo. Rigidez, dolor, hinchazón, pérdida de la función, esto también, rigidez, ¿vale? Deformación, esto también se deforma. Confúntemos lo que es, síntomas, un punto de cámara, lo que lo ves con un punto, algo que pasa, ¿no? La gente que es más mayor se le nota mucho, que en las articulaciones de los dos se le nota como gusto. La gente que es mayor porque tiene astrosis. ¿Vale? Alguien que tiene móvil, que tiene algo así, es normalista de artritis. ¿Vale? Son dos cosas totalmente diferentes. Esto, fíjate, el que lo padece, el 24% de la población, pues la gente mayor. Dice, el 24%, pues la cuarta parte de la población, pues la gente mayor. Mientras que esto son las terceras, unas 5, algo que es. Todo una enfermedad, y lo siento. Una persona. ¿Vale? Yo te voy a ver un pequeño dibujillo, que es que ve, 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 el cartílago. Lo que se llama, el cartílago. Sí, y esto es una norma. Esto es una articulación normal. Esta es con artritis, y esta es con artrosa. Esto es lo que tienen las personas mayores. ¿Vale? Esto es una enfermedad que un tubazo puede tener aquí, es una enfermedad que tienen dos personas mayores. El cartílago es esto, ¿no? Es una norma. Todo esto, así de cortito, esto es para mí. Mientras, en la artritis, nosotros tenemos una pérdida de cartílago. ¿Vale? El cartílago, que existe la capuazón en vez de el otro, esa capuazón no se fruta ahí sin nada. Tiene que tener como una almohadilla que sea como como un tibano a la capuazón que se está tocando. Pues, en la artritis tenemos el titulcito de cartílago. ¿Viste? es. Esa es la diferencia entre lo que tenemos que tener y lo que se quiera. Pero es que la artritis, el cartílago desaparece. Quedan estos restos aquí. En el artillo. Lo que he hecho, eso por un lado. Por otro lado, el hueso. El hueso aquí es normal, el hueso aquí es normal, el hueso aquí está normal, en la artritis, mientras que en la artritis hay pérdidas en el restado del hueso y hay erosión en el hueso. ¿Ves? 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 Este es el líquido y la cápsula que recubre, ¿Vale? Porque esto es líquido, lo que tenemos aquí dentro y la cápsula acaba inflamada porque esto se inflaba. ¿Vale? El hueso se inflaba y la cápsula se inflaba. ¿Vale? Por eso lo deformo. Así más claro es lo que pasa entre uno y otro. Bueno, lo repartiga como normal, aquí ya lo despreciendo y la artritis que es la gente mayor ya no lo tiene. Y aquí también se lesiona el hueso. El hueso lo debo llorarse y está esto aquí al lado pues lo que hace es que se inflaba. ¿Vale? Venga. Vamos a ir. Es que se ha de la levante de pasar a la cápsula. Gracias. 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 Los músculos. Los músculos se sujetan a los huesos gracias a los tendones. Es verdadero. Es verdadero. Los músculos pueden ser voluntarios e involuntarios. Es verdadero porque el corazón es un músculo. ¿Vale? Para cuidar todo esto que tenemos y que no nos duele a nada, existe una rama de la ciencia que estudia las posturas y todo eso que se llama la economía, ¿vale? Es el diseño de productos, ambientes o trabajos de manera que se adapten a las personas para mejorar la calidad del trabajo y la eficiencia y, por supuesto, la salud del trabajador. La salud no es la ausencia de enfermedad. ¿Vale? Hasta hace pocos años, como estoy hablando de pocos años, no sé, pero antes se consideraba que la salud del trabajador es la ausencia de enfermedad, pero no es así. ¿Vale? Si tienes que tener un ambiente relajado, tienes que estar bien en tu trabajo, no solamente que no tengas enfermedad, porque cuando no tengas enfermedad vos estás de cualquier otra forma, ¿no? Eh... Importante. Luz blanca. ¿Cuando estudiamos? ¿Cuando estudiamos? ¿La luz blanca? ¿Tu lado o la anulada? ¿Vale? ¿Cuando estudiamos? Eh... ¿La temperatura de la base? En 23 minutos, o grado. De temperatura... Para que haya de color claro, ayudar en la concentración. No colores, es el ideal. Pero bueno. Poco ruido y mantener el espacio limpio. Esto yo creo que es en cambio. Importante. Cuando estamos trabajando, cada 25-55 minutos, 25-55 minutos, no estoy ya desconectada, cuando estés haciendo, te levantas, te da una vuelta cinco minutos y te vuelves a sentar. cuando falta 10 minutos cada hora te dice levántate, si no te has levantado en esa hora te dice te recuerdo que tienes que andar y anda por el pasillo y te vuelve a sentar y ya te dice conseguido, vale te avisa es lo suyo, cada hora andemos un minuto, si es que no es más te avisa con tiempo pero lo que te dice es que cada 45 o 50 minutos o paseo o paseo porque al final está ahí 5 minutos por hora hace la diferencia 5 minutos ahora ustedes llevan unos días suficientes cuando estamos estudiando sentados vamos a hacer hay que arreglar la silla tenemos que tener un ángulo de 90 grados tanto en la espalda como fijaros si usted está fija, entonces esto es lo mismo para uno que mida un 60 o un 50 que para que mide 2 metros bueno, eso también son incómodas porque son incómodas duras como ellas son esto tampoco es mucho más cómodo y mucho más ergonómico pero bueno cuando te asientas tienes que tener 90 grados en la rodilla y 90 grados en la espalda bueno, 90 grados con la cadera la cadera 90 grados y la rodilla 90 grados a mí esto me queda alta alta la altura de la mesa está larga porque yo no me interrobo estaré aquí estaré aquí estoy muy bajo la silla está muy baja la mesa no es que sea alta la silla es baja bueno, esto sería los 10 grados y la pantalla esta pantalla la tengo súper baja ¿vale? la pantalla sería siempre a nivel del ojo a 10, 20 grados para abajo a nivel del ojo y que tú aquí 10, 20 grados bueno, venga que de aquí a 10 es que la pantalla y ya tú la ves hacia abajo bueno de 10, 20 grados hacia abajo que son muy poquitos que esté la pantalla que tú puedas ver la pantalla si yo sigo metiendo aquí son mucho más de 10 grados yo mira aquí recto de aquí a aquí está creando mucho más claro por lo menos son 30 perfectamente 35 o 40 por ahí tiene que estar a ver si tiene yo esta pantalla la tengo muy baja lo más de los cartas diré eso que tú tienes que tú tienes no sé que tiene una pantalla por un lado y un día al teclado entonces si le damos la automática vale que tiene la pantalla que tiene la pantalla junta entonces si tiene el teclado en tu sitio podré escribir que es la pantalla muy cerca entonces lo suyo es que si tenéis portátil o una de los utilizáis un teclado aparte o utilicéis otra pantalla yo en mi casa yo en mi casa tengo otra pantalla una tele de esas que son una pantalla de esas que son curvas entonces la tengo encima del monitor el monitor muy pequeño la tengo encima del monitor y entonces ella se me pilla y el monitor ahora la tiene que utiliza dos pantallas pero la de por todo es que es casi nada como auxiliar y la utiliza en la otra entonces cuando te sientas en una silla lo primero regular la silla las sillas que suben y bajan ¿vale? a 90 grados siempre más un poquito menos que un poquito más ¿vale? siempre más que te queden un pili más pequeña que es el esquema alta ¿vale? que te cubriquen los pies eso no apoyar los brazos en el reposo brazos y regular el monitor buen apoyo isquiático que se los ve llevando la cola bien hacia atrás del asiento ¿vale? nada de estas que son los típicos las presentes ¿no? las de las pijas y las de las pijas pues vamos a desganar de ese sentazo en el culo y el que cae ahí con atrás en la cola es tu apoyar los brazos los que vienen apoyados en el suelo en una puya a pie antebrazo realizar el apoyo que viene el puesta brazo de la silla sobre la mesa y que abajo quede 10 metros por debajo con una leve inclinación hacia atrás con una leve inclinación hacia atrás así pantalón aquí está por ejemplo en su YouTube los movimientos pues es fácil la mesa debe estar limpio esto es importante la ventana como tiene que ver la luz cuando da así pues evitamos problemas de de refrescos y cosas de esas vale nunca ponemos el bonito si estáis la ventana no ponemos el bonito así bueno esto es de los 90 grados esto es una distancia de unos 55 centímetros un espacio de un metro y medio atrás realmente como que te ha levantado para dar perfectamente la silla hacia atrás y levantarse sin problema esto ya es lo lógico no sé lo que tenga aquí la mesa que está ordenada los colores como he dicho antes bueno la luz natural es una vez que la artificial pero bueno si tiene que ser artificial pues luz blanca o azulada que evita la fatiga de los ojos bueno la economía infantil como aquí tenemos que algunos tipos de tener niños y y nosotros mismos vamos con mochila para la mayoría de la escuela importante el 10% del peso del niño si el niño pesa 30 kilos como mucho puede llevar 3 kilos y con mucho puede llevar 3 kilos que no lleve más de 3 kilos y si tiene que llevarme los libros pues que lleveme los libros vale y si se tiene que turnar con el compañero que se turnen porque a mí los míos los hacían yo no te bueno tienen que llevar todos los libros porque estamos como estamos claro pero si a ver si ya te pasamos esto como estamos cuando tienes como buenas compañeras pues tú te vas tú te vas yo me llevo desde la primera hora y tú me llevas hasta la siguiente y solo suelen hacer y solo funcionan muy bien la verdad porque reparten el peso y después mucho más es también un portablog que lleva una libreta de cada uno pues van sacando su ojito que es la baja de ese tema y después la van sacando y archivando en la casa y no tienes que llevar tanto peso porque es que a ver niños que es que es más grande la mochila que niños y dicen que en este momento el niño va a dar un trabajo para atrás pues claro que pesa pero te estoy diciendo que 3 kilos si el niño pesa 3 kilos 3 kilos si el niño pesa 40 pues 4 pero si el niño pesa 25 pues 2 kilos hay días que otros los días que tienen todas las finaturas de libros y hay algún día que otro en la semana es que por favor lo llevan hay libros que te hacen por trimestre en el colegio sí y tú también la última que le hicimos al libro que me parece que fue primero y tercero este año nos lo propusieron y los departamentos no me mataban ya nunca no sé si a ver es que no siguen yo no siguen los matemáticas entonces yo como la mochila el tema del primer tomo y como el tercer tema del segundo tomo todavía no ninguno no puedo volverlo porque hoy me trae el primer trimestre mañana me trae el segundo por eso no se hace porque si fuese que yo sigo todo siguiésemos el libro tal cual con la ría estos trimestres pero es que no sigue el libro tal cual y el libro que te coges te lo comes 4 años por 4 años podemos cambiar aconsejame usar el mecanismo con ruedas esto que está muy bien ya que evita que el niño levante el peso altura del regulador obviamente para que el niño lo vaya a mochar y vaya a llevar así con el brazo la mochila pegada a la espalda en la lumbar pero no encima del culo que es que el buen niño me importa arrastrar la mochila de lo bajo que la llevan ¿verdad? que yo como prueba mejor que tienen que llevar a la espalda cuando yo a este ¿vale? objetos pesados si no nos lo ponemos nos pega a la espalda y abajo sobre todo nos pega a la espalda porque no va el momento ¿no? que ese momento en física es hasta así o sea un giro hacia atrás o sea un momento que no sea más grande que el torso que no se sobresalga si tenemos estamos diciendo que lo ponemos al final de la espalda porque no se nos sobresalga por la revista para repartir para repartir a los dos hombros que no lo habíamos visto sobre todo los tirantes que se le van que se han acorchado hay uno que tiene la cintura o aquí que también repartir un poco bajo el peso porque lo está llevando con esto con el peso ¿vale? cuando tengamos que levantar la mochila con esto cualquier peso ya lo saben que lo que tenés es que la la sentadilla no levantarlo así porque ya se es por al lugar hasta la espalda vale pues esto es listo ¿vale? yo creo que no tenés ninguna duda del sistema no, a ver facilico vamos a repasar los gráficos acordáis que hay un gráfico con las estadísticas todo es gráfico pero aquí nos meten en gráficos deportivos también es que somos de ver y de entender y muy bonito bueno apuntos espérate que tenéis que esta está a ver esto es lo que he resuelto simplemente que digáis porque está bien o está mal este este cuando utilicéis el ratón vale esto está mal y esto está bien yo creo que está claro esto está que tengo un movimiento ahí de muñeca y la muñeca y el que es que abajo y el que está recta la muñeca tiene que estar igual que con el ciclo no puede estar hablando así o así tienes que utilizar lo recto cuando te llamo la bala de otro rato o más que no se te habla la muñeca así que vamos a ver los perfiles los perfiles son un tipo de gráficas que lo hemos visto ya lo que tienen como característica es que el eje y siempre va a la altura vale medir la distancia va a la altura entonces había hecho la altura tomaremos por dentro entonces yo estoy recorrido de 50 metros 10 metros no recorrido de distancia sino de altura sobre el que anda al mar entonces si yo voy a decirlo así coincide que si va aumentando la recta va aumentando la distancia va aumentando la altura entonces es un minigráfico este gráfico por así decirlo muy gráfico porque conforme estoy en un punto estoy en el pico de la montaña porque está cumpliendo la altura ese es el tipo de gráficos gráficos circulares que también hemos visto en un punto de género pódigo no de frecuencia que también hemos visto que era con una línea que era con una línea los pictogramas que son muy intuitivos porque nos representan los dibujos y la etografía donde combina dibujos y todas las fotos textos perfiles los perfiles son un típico de la parte que es lista ¿vale? que te dice eh distancia y aquí te está diciendo la altura bueno entonces esto que se cierra negada por ejemplo podría ser que se lo cierre pues se cierra negada puede ser el pico más alto ¿vale? este pico que tenemos 866 entonces se dice que el ciclista ahí no está aquí está aquí por acá lo que viene es un descenso ¿vale? las partes de la gráfica coinciden con la bajada eso es la que me ha dicho que tiene este tipo de gráficos los perfiles y aquí va la altura ¿vale? que va la distancia o tiempo o el desierto normalmente la distancia la distancia vale típico de la por la que le gustan la vuelta al ciclista esto es muy fácil de nada no es que es muy intuitivo bueno tenemos esta gráfica y esta es la altura ¿no? esto ya hemos visto estoy hablando de ciclisto esta es la altura la altura máxima cualquiera 100 la segunda vez 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 está y aquí se dice la puntuación se dice primero y después que sería 11 1170 así se dice 1170 primero le va a caer y después le va a caer que la iglesia dice la metro lo entiende luego 1170 como se dice entonces aquí que tenemos aquí es la altura máxima alcanzar la ley máximo absoluto ¿por qué? porque es el más grande es un alto que hay que hablar máximo máximos ¿cuál es la la zona más bajita? por debajo ¿cuál sería? de 50 7 7 ¿cómo se puede estar a menos 20? no por debajo ¿por debajo? ¿por debajo? el cero ¿y qué es cero? en el barrio bueno estaría 20 veces que le va a poner más estos perfiles es cero sería la orilla del mar entonces yo estoy a menos 20 estoy buceando ¿vale? que a menos se hubiera un daño que se hubiera bueno está porque tenemos cuadernos nada más no sé si nos diga voy a contar el cero en granada yo que sé pero no es lo típico cero es entonces aquí sería si este es un máximo ¿se es un mínimo? bueno vamos a montarlo si no este es un máximo es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto y luego vamos a poner el gráfico y preguntar ¿cuál es el máximo absoluto? vamos a sacar la cumbre de la montaña por ejemplo esta ya no es absoluta ¿verdad? pero es un máximo este es un máximo porque hace un pico entonces esta que no es absoluta no la ve mucha es una misma gráfica es un máximo relativo y este es un mínimo relativo mínimo y máximo relativo puede haber mucho porque hace la gráfica sí pero máximo y mínimo absoluto solo puede haber uno porque hay máximo y más bajo así que me ha dado igual en la misma zona que uno máximo y mínimo absoluto uno mientras que máximo relativo puede haber varios si uno no cierra hasta que no más grande nosotros lo tenemos piquitos son los mínimos relativos los kilómetros que se recorren es el dominio el dominio es ¿qué valores es donde la ve? ¿vale? dominio es la función dominio es juntas valores de la x el dominio es la palabra le da a la x ¿dónde empieza? bueno ¿dónde termina? bueno el dominio de la x bueno el dominio será 11 meses de 0 a 20 el 0 a 20 o con los paréntesis eso tiene que ser pero aún pueden ser paréntesis ya pero para la x dominio es el valor de la x de cualquier gráfico como de aquí para allá no hay que estaría hecho pero si hubiera o que sería de menos 2 si la gráfico hiciera así y tenía ahí sería de menos 2 que sería de menos 2 hasta un c el valor sería el valor de la x donde iba a la x y 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 la x 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 valores de la x y de la x ¿cuál es el valor más pequeño que viene ahí? de la x no, de la x no, de la x no, de la x no, de la x pero aquí le da x no, de la x no, de la x vale, tiene que ser donde haya gráfico no, donde yo ponga el valor así desde los 20 hasta más 70 siempre siempre vieron los 20 izquierda derecha y siempre vieron recorridos abajo arriba ¿cuál es el valor más pequeño? 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 no, porque es el valor más pequeño es el valor más pequeño ¿qué es el valor más pequeño? si lo subimos tú termina aquí la práctica ¿cuál es el valor más pequeño? sí ¿de donde son 10 o 4? ¿de donde son 10 o 4? ¿cuál es el valor más pequeño? ¿cuál es el valor más pequeño? Y dominio, si empecéis después a mirar, pues voy a poner aquí en una frente, a donde se quiera mezclar más con otro, con lo que dice que el dominio es de aquí, el dominio es de aquí, el dominio es de aquí, ya está, ya está, ya está, y el dominio es súper importante en matemática, súper importante en dominio, de un fútbol, que lo verá muy adelante, pero el dominio, sobre todo el dominio es importantísimo, y si me lo podéis hacer más tirados, me lo haré ya ver el dominio. Y dominio, ahora que la derecha, vale, ¿qué es la gráfica? ¿Viste? ¿Creece? ¿Y después? ¿Creece? 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 Y ahora, ¿creece? Dijaros que no, el máximo y el dominio no cambia. ¿Eres un medio y comparado? ¿Creece? 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 No, ende, no, no, hacia él. ¿Creece? Aquí, bajan. Y aquí? Super, eh. Entonces, ¿que el equilibrio y el crecimiento? ¿Creece y el regreso? ¿Creece? ¿Creece y el regreso? No, no lo voy a pagar. ¿Creece y el regreso? Pues sería, de este al terno, aquí le crece, nada, del ser, es siete, perdón, al y del 15 a 18.000 Del 0 al 3, del 7 al 11 y del 15 al 18,5. Del 3 al 7, del 11 al 15 y ya está. Muy pacífico, si miramos de izquierda a derecha, yo empiezo a mirar de izquierda y esto es como cuando lees, empiezo a mirar de izquierda a derecha, porque si no nos voy a acabar, ¿no? Si no nos voy a ver esto es lo mismo, pero no, de izquierda a derecha, porque tenemos que hacer un protocolo todo igual, porque si no, una locura, de izquierda a derecha. Vale, y si estamos aquí, si estamos aquí, esto no puede decir que vale, estoy en un llano, estoy hablando de derecha. Vale, esto es constante, constante, el 18,5 al artículo. Bueno, pues, estamos aquí y vamos a estar con la... Me hacéis este, bueno, aquí tenéis ejercicio por medio, mínimo, máximo, 1,5. Hasta la página 24, hasta el 21 subo, ya sé, del 23 al 24 también. Y ya sé, del 23 al 24, ya sé, del 23 al 24, ya sé, del 23 al 24. Sí, creo que son tres diapositivas de ejercicio.